Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en 88.9. Hoy estoy transmitiendo desde la cabina de un Mustang 2015. Mustang es patrocinador del evento Miles y Med 2014, que se lleva a cabo en Centro Banamex. Aquí chefs de México y del mundo han venido a exponer lo nuevo en la tendencia de la cocina. Vinos de cosechas recientes, vinos tradicionales, ginebras, mezcales, tequilas, el pabellón de whiskeys. Es un evento increíble para todos los amantes del mundo gourmet, de los licores y de la buena comida. Justo aquí se presenta el nuevo Mustang, el 50 aniversario. Fue 1964 cuando se presenta este automóvil que revolucionó toda la industria. Se tuvo que subir un automóvil al Empire State para presentarlo, para hacerlo ícono. Cuando los primeros 13 días del lanzamiento del primer Mustang se agotaron los coches y tuvieron que hacer una fabricación especial. No había suficiente para la demanda, aunque realmente la apuesta a Mustang era un poco temerosa. Hoy, 50 años después, se presenta un nuevo Mustang totalmente cambiado y de eso vamos a platicar hoy en el programa. Además de las entrevistas con diferentes chefs y especialistas de cocina. Y en el espacio donde me encuentro ahora es dentro de la cabina de Mustang, dentro de Miles y Me. Mientras que todo sucede allá afuera, estamos Yvette Muñoz, quien es la gerente de marca, y yo platicando de lo que se va a llevar a cabo en Miles y Me. Y además que Ford está lanzando un nuevo Mustang. Y no es que haya solo unos cuantos cambios, es completo el cambio de Mustang. Yvette, qué gusto y muchas gracias por recibirnos, tú ahora del lado del volante y yo del lado del pasajero. Gracias, Teddy. Buenas noches. Así como dices, bueno, pues estamos aquí en Miles y Me. Importante para nosotros como Mustang poder participar en un evento como este, ya que estamos muy atentos de las necesidades de nuestros consumidores. Y como lo mencionas hace rato, cumplimos 50 años con una marca que ha sido evolucionada. Ha sido una marca que ahora viene por completo el auto rediseñado. Traemos un rediseño en la parte interior, como puedes ver, inspirada en lo que es la cabina de un avión. Si te fijas, los asientos ahora son más cómodos. Tenemos la parte de lo que pueden ser tanto calefactables como enfriables. En la parte de las versiones automáticas, vamos a tener en el volante lo que son los cambios de paletas al volante como tal. Si también te fijas, tenemos lo que es el botón de encendido automático sin llave. Y entonces, bueno, esto nos ha hecho que la marca vaya evolucionando conforme también va evolucionando la tecnología, sin dejar de ser lo que es el Mustang para el consumidor y lo que ha representado a nivel mundial. Cuando hablas de un diseño sobre cabina de avión, es porque los botones, los controles de aquí, que no sé para qué sean, ahora tú me explicarás, son como los de un avión que son botones planos. Está envuelto, parece un avión de propulsión. La forma en que la cabina, la parte ergonómica, el aerodinamismo, está presentando la facilidad del conductor y del pasajero. Por ejemplo, tenemos una pantalla de 8 pulgadas, donde nos vamos a encontrar con qué. En donde traemos toda la parte de My Ford Touch. En esta parte puedes seguir conectado con toda la parte de lo que es la tecnología, tu teléfono, tu música, tus textos, sin necesidad de separar tus manos del volante. Es una pantalla que tiene 8 pulgadas, de todo es a través de lo que es Touch. Como tú comentabas hace ratito, estos botones que tenemos aquí que simulan lo que es una cabina de avión, bueno, podemos ver que tenemos aquí lo que son las intermitentes. También podemos ver que realmente son muy confortables. En lo que es toda la parte de B8 traemos los asientos en lo que es piel, así como el volante también es de piel. Entonces, en efecto, es toda una experiencia tanto, bueno, de manejo como el hecho de que estés acá adentro y que estés muy cómodo, ¿no? También en lo que son los asientos en el conductor, tenemos la parte de lo que es ahora tienen memoria. Entonces, las personas cuando salen de atrás ya no es nada incómodo porque tú como conductor te sales, salen las personas de atrás y cuando regresan estas mismas vuelven a su misma posición. Oye, eso es buenísimo porque cuando no te lo mueve el valet parking, te lo mueve el pasajero de atrás, que viene un poco más amplio que los Mustang anteriores, los asientos traseros, lo que te permite mayor comodidad. Y la memoria sí es indispensable cuando estás en un dos puertas, reclinas el asiento, sale el pasajero y regresa a acomodarlo. Así que memoria, un punto a favor. Pero además tienen algo muy... dos cosas que me encantan de Mustang, Ivette, de este nuevo Mustang. Uno, cambia la suspensión. Deja de ser la suspensión de barra para ser una suspensión independiente. Es correcto, Eddie. Lo convierte en un coche mucho más deportivo, aerodinámico, con mejor agarre en curvas o en carretera. Es correcto, Eddie. Así es. Así es como también la parte de todo lo que es el rediseño. También el rediseño viene en la parte exterior. Si tú te puedes fijar, tenemos una fascia frontal muy inspirada en lo que es una nadis de tiburón. Claro, trae como las aperturas que tienen los tiburones para poder respirar con lo que nosotros llamaríamos el cuello. En la cabeza tiene tres cuchillas, digamos, en los faros. Es correcto. Y bueno, adicional a eso, el día de hoy vamos a estar aquí y estamos muy contentos porque vamos a hacer la develación de nuestra edición de 50 aniversario. Dije 60, entonces es 50 aniversario. 50 aniversario. Tienes razón. 1964-2014. Así es. Y fíjate, te platico un poquito de esto. A nivel mundial se hicieron 1.964 unidades, de las cuales en México vamos a tener la oportunidad de tener 50 de estas, de las cuales 40, bueno, ya están asignadas a los distribuidores. Seguramente si ustedes se acercan a los distribuidores, ellos ya están notificados. Y bueno, si te apuntas, si todavía hay espacio, seguramente podrás ser acreedor a uno de estos autos. Y así mismo, bueno, platicarte que Ford sigue siendo el esfuerzo en cuestión del apoyo social. Y entonces el día 21 de enero vamos a subastar tres de estas unidades. El dinero se va a ir a una asociación. Todavía estaremos definiéndolo y estaremos comunicándoles a dónde van a ser estos fondos. Pero con el fin de demostrar que, bueno, que Ford sigue siendo, impulsando esta parte de la parte social, ¿no? Y déjame platicarte un poquito en cuestión de diferencias que trae esta versión limitada de 50 aniversario. Primero vamos a tener una plaquita en la parte de acá, en donde va a decir, va a venir seriada. Entonces va a venir uno de 1964, dos, entonces eso realmente lo hace muy exclusivo y muy atractivo para nuestros seguidores, consumidores y apasionados por la marca de lo que es Mustang. Asimismo, en los interiores, a diferencia de estos que ahorita estamos, que son totalmente negros, ahí los interiores van a ser blancos, son bicolores, son blanco con negro. Y también van a tener lo que es el paquete de 50 aniversario. Los tapetes van a tener el logo de 50 años y también los mismos asientos van a tener lo que es el 50 años junto con el caballito, el tan emblemático que siempre ha acompañado a la marca. Pero, ¿incrementan la seguridad en el caso del nuevo Ford Mustang? Porque viene con bolsas de aire, tanto para el pasajero como para el conductor, en rodilla, en frente y en laterales, ¿no? Así es, así como también traemos bolsas de aire tipo cortina para la primera y la segunda fila. Entonces, de esta manera somos un coche muy seguro, traemos las ocho bolsas de aire que tú acabas de comentar. Y realmente, pues somos un deportivo en el cual está totalmente integral. Es deportivo, divertido, en donde ahora viene más musculoso, más deportivo y también muy seguro dentro de lo que es la categoría. Hablemos de motor. Seis, turbo, cuatro y ocho con súper caballos de fuerza. Sí, así es. En el V6 traemos 300 caballos de fuerza y en lo que es el V8, sí, correcto. Y en lo que es el V8 traemos 435 caballos de fuerza. Entonces, bueno, es un carrazo que seguramente tanto en la ciudad como en carretera, los apasionados lo van a disfrutar. ¿Cuál anda más rápido, el 6 turbo o el 8? Bueno, realmente, pues los dos, ¿no? Es más bien a cuánto tu adrenalina va fluyendo, así que por tus venas y a cómo le aceleras. Pero bueno, tiene mucho mayor empuje por los caballos de fuerza a lo que es el V8. Y además, paletas de cambio en el volante, como decías al principio. En versiones automáticas, es correcto. Ocho, una caja de ocho velocidades. Una caja de ocho velocidades. O sea... Ocho. Sí, ocho es muchísimo. Ocho es muchísimo. En una carretera, en un freeway como en Estados Unidos, que nunca vas a pasar de 60, no lo sientes. Pero en carreteras donde tienes mayor libertad, puedes llegar a los 250 en octava velocidad. Y tu consumo de gasolina es diferente y el motor se va a forzar menos. Se siente mucho más suave la conducción. Es correcto. Y bueno, imagínate además la diversión, ¿no? Diversión si te subes conmigo. ¿No te han platicado de mis aventuras del Mustang? No, no, a ver. No, bueno, debes de meterte a YouTube y hágalo usted, señor o señora que nos escucha en Eddie Warman. Métete y ve en YouTube Eddie Warman prueba de Mustang. Y puedes ver la del Shelby, puedes ver las travesuras que hemos hecho con tus diferentes antecesoras. Con Paco mismo, que nos lo llevamos a Paco Martínez, mi buen amigo, que nos lo llevamos un día cuando recién acababa de tomar la marca de Mustang a dar una vuelta. Entonces, yo creo que si algo tiene Mustang es que es muy divertido. Y un día me llevé al director propietario de González Vías, que salió con el fleco por acá, ¿sabes? El hombre, y luego se fue a manejar él solo. Así que la diversión en Mustang es siempre de recordar. Tenemos un Mustang 64 al lado. Tenemos un Mustang 64 del lado derecho, a nuestra derecha, y del lado izquierdo en el que estamos nosotros es un 2015. Lo que quisimos demostrar, bueno, es como un auto que ha convertido en un ícono en el cual estamos, toda la familia Ford está orgullosa de este auto. Y bueno, entonces quisimos mostrar la evolución que hemos tenido, ¿no? Como te mencionaba, yo creo que 50 años después es un auto que aún luce mucho mejor, ¿no?